4 de mayo, May The Force Sotaneros, yo me encuentro acá en galerías con el Star Wars Fans Club del Salvador porque están haciendo un evento internacionalmente mundialísimo donde todo el mundo está celebrando el día de Star Wars me encuentro con Lisette Mesa que nos va a contar un poco más acerca de todo el evento, lo que están haciendo, qué tenemos aquí y cuáles son todos los personajes que podemos ver Hola, ¿qué tal? Gracias al sótano por la visita, pues aquí les estamos queriendo contar que estamos haciendo la celebración número 2 de Star Wars Fans Club el año pasado iniciamos como club, nos lanzamos y ahorita pues comenzamos con nuestra segunda celebración y pues aquí podemos ver una exposición muy bonita con varios coleccionistas, cosplay que nos han visitado que se nos están uniendo más al movimiento y esperamos que siga creciendo Cada vez el club de fans de Star Wars está creciendo muchísimo más y bueno, la última vez que los vi no tenían tantos personajes como ahora Omar, contanos un poco de los personajes que tenemos y qué personajes sos tú el día de ahora Bueno, a raíz de los nuevos lanzamientos pues la fiebre se ha encendido nuevamente hoy tenemos a una nueva princesa Padme acá que está debutando con nosotros a una chica piloto como una representación de la futura piloto en Road One que vamos a ver en diciembre tenemos a una princesa Leia y tenemos a un Biker Scout que se nos están escondiendo por ahí y a Dark Mall que está por allá tenemos varios personajes nuevos y se siguen sumando más tenemos a esta pequeña Yagua que siempre gana los concursos y estamos contentos con ella La verdad es que la pequeña Yagua es la que más me ha llamado la atención a mí súper interesante su costume danos unas palabras, ¿cómo te sentís? Bien ¿Feliz? Sí A ver, dispararle a la cámara, dispararle Ahí está Quédate aquí porque nosotros vamos a dar una vuelta por todo el lugar para mostrarte a vos lo mejor de lo mejor de esta súper celebración Sotaneros, me encuentro con Ricardo Reyes quien tiene su propio museo de Star Wars Ricardo cuéntenos un poco acerca de estas naves que tenemos acá y todos los personajes que usted tiene Bueno, acá tenemos las naves del episodio 1 Amenaza Fantasma, esta es la nave insignia de la reina Mídala y estas son las navecitas que le acompañan y protegen a esta nave acá podemos ver también que tiene su nave de escape Todas son réplicas 100% reales de lo que pasa en la película Sí, 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 esta ya es de otra serie de figuras animadas, de Clone Wars Miren, tengo una pregunta, nosotros acá estamos viendo una grandiosa nave esta nave en específico es de la última película Es de la última película, sí Esa es la TIE Fighter Y estas otras que tenemos por acá, ¿qué son? Estas también, estas son las AT-AT Todoterreno, Transporte Armado Este es del episodio de la luna de Endor y este es del Imperio Contraataca Como puede darse cuenta, las patas están llenas de lodo en la luna está la selva en cambio esta funciona en el desierto en el desierto de nieve Y acá tenemos el Millennium Falcon esta nave no podía faltar Sí, claro que sí, esta es la más grande que se hizo del Millennium Falcon El Legacy de 2012 Y estas figuras que tenemos acá, ¿de qué película son? ¿Y cómo se llaman? Estos dos son cazarrecompensas del episodio 1 de cuando Han Solo liquida a este personaje cazarrecompensa aquel es otro cazarrecompensa Este es un morador de las arenas De esos son los que mata a Luke, a toda la familia Y aquí tenemos a Han Solo a Chewbacca y al famoso Darth Vader que este se acciona con energía Este es electrónico también también se puede interactuar Sotaneros, miren, les quiero contar algo Un verdadero fan de Star Wars está dispuesto a comprar lo que sea de su película pero más aún a construirlo si no lo puede conseguir comprado Cuéntanos un poco, Omar cómo ha sido la experiencia de crear esta fabulosa máquina que nosotros vemos aquí porque él la hizo él la hizo con sus propias manos Bueno, la hice porque cuando salió el juguete el juguete me decepcionó un poquito era muy pequeño Entonces yo dije yo para la figura de acción se veía hasta ridícula voy a hacer algo más parecido a la escala y decidí conseguir planos originales del modelo original de la película y con los planos pues empecé de cero usé más que todo cartón de ilustración ¿verdad? y piezas que me regaló un modelista de figuras de armar me regaló bastantes sobrantes para darle el detalle fino a cada figura Omar, ¿cuánto se tardó usted en crear esta obra de arte? Bueno, nueve meses ¿Nueve meses? Mi esposa dice que es mi primer hijo Literalmente nueve meses es un hijo A ver, tenemos otro que usted hizo por acá véngase con nosotros cuéntenos un poco acerca de esto que estamos viendo aquí Es un diorama de, por cierto sale en episodio 2 y es donde el maestro Yoda está entrenando a los nuevos Padawan es como una academia Yoda desde niños Me gustó la escena porque despierta ternura y después vemos en otra película como Anakin los mata a todos esos pobres chicos entonces me gustó por la ternura por los niños, por las diferentes razas y decidí hacer un diorama representando esa escena de la película Excelentísimo la verdad es que le quedó exacto ahí podríamos volver a grabar la película mire, y este que estamos viendo aquí ¿qué es? cuéntanos un poco acerca de este fíjense que este vehículo es bien curioso se llama SFA-T y es un vehículo que aparece en episodio 2 unos segunditos aparece 15 segundos nada más en la batalla final de la película me gustó porque Lucas no hizo modelos reales de él sino que nada más eran digitales y yo decidí pues bueno ya que no hay ni juguete de esto hacer algo diferente algo que no exista del de cero y empecé a buscar referencias y pues ahí está dos años de trabajo Sotaneros esta exposición de Star Wars ha llegado a su fin y el Star Wars Fans Club de El Salvador está que arde ustedes tienen que seguirlos en redes sociales y apoyarlos más en sus actividades porque la verdad es que se la van a pasar increíble yo estoy aquí con Dark Maul de la primera película de Star Wars nos vamos a quedar peleando reportó para el sótano Edward Perdomo The праздiger The卡 Oh The Gracias.